Según datos de la última encuesta nacional de salud y alimentación, en México hay 5.7 millones de estudiantes de entre 5 y 11 años que tienen problemas de obesidad o sobrepeso. Y lo mismo sucede con 10.4 millones de estudiantes de entre 12 y 19 años. Estos datos, entre otros factores, obedecen a un alto consumo de azúcares. Y por ello, para tratar de revertir este problema, a partir de marzo del 2025, el año próximo, las escuelas del país tendrán prohibido el vender alimentos chatarra en sus tiendas o cooperativas escolares. El anterior fue un anuncio hecho por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, este lunes, confirmado al día siguiente en la conferencia mañanera por la presidenta Claudia Chen. Según datos de la Secretaría de Salud, el 98% de las escuelas venden comida chatarra, de mala calidad, alimentos azucarados, refrescos embotellados, todo eso que se ha advertido que atenta contra la salud y el desarrollo de los niños y los jóvenes. El secretario de Educación, Mario Delgado, presentó lo que llamó la estrategia Vida Saludable, un programa que pretende incidir en la mejora de alimentación de los estudiantes mexicanos y que tiene como propósito fundamental el prohibir la venta de comida chatarra en las escuelas, impedir la venta de alimentos ultraprocesados, aumentar el consumo de agua natural, capacitar la nutrición saludable y generar una comunicación de buenas prácticas en la alimentación, además de aumentar el fomento al deporte. Estas son las propuestas de este programa de vida saludable que anunció el secretario de Educación. Y luego de la confirmación que sobre este tema dio la presidenta de México, el anuncio ahora es que a partir del 29 de marzo del año que entra ya será obligatorio este programa para todas las escuelas del sistema educativo nacional en sus tres niveles, básico, medio, superior y superior. No es mala idea, pero le advierto, bueno, le comento al menos, el gobierno federal ha prohibido la venta de comida chatarra en las escuelas en por lo menos dos ocasiones anteriores. Y no sucede nada. La ley que prohíbe esto, la más reciente, se creó en 2014. Hace nueve años se reformó el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, creando la Ley General de Educación, para señalar que los pequeños tienen derecho a la salud. Y por ello esta ley significaba un esfuerzo más para combatir la desnutrición crónica y aguda, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria. De acuerdo con esa ley, que le insisto, está vigente, las escuelas solo pueden vender libremente sus tiendas cooperativas, tanto dentro como fuera del plantel, frutas y verduras, cereales integrales como amaranto, avena, oleaginosas como pepitas, nueces, cacahuates, leguminosas secas como lentejas, habas y agua natural gratuita y a libre demanda. Por otra parte, los alimentos que nunca deben venderse en las escuelas hoy, de acuerdo a esa ley que está vigente, incluyen refrescos, refrescos light, leches de sabor con azúcares añadidos, botanas, saladas, galletas y pastelitos, dulces, postres y yogur con azúcar. Y le comento otra vez, desde ese año 2014 a la fecha, se han realizado 15,536 reportes de 11,012 escuelas que aún venden comida chatarra. Otra vez, regresemos al tema, leyes hay, pero no se respetan. Y ahora, como esa ley vigente no se respeta, pues hay que hacer otra ley, es la tercera al respecto. Y no estamos muy seguros de que en este caso, la tercera sea la vencida. ¡Gracias!